Limón también buscará esta noche ante Punta Arenas quedarse en la máxima categoría del fútbol nacional. El panorama se le presenta más favorable a los caribeños, quienes deberán ganar, empatar o incluso pueden permitir perder, pero por la mínima diferencia. En Limón auguran un encuentro trabado con mucha disputa por la pelota. Ya en esas instancias ya las palabras sobran, ¿no? Ya ahora son malos hechos y reacciones en las cuales nosotros ejecutemos ahora dentro del terreno de juego. Sabemos de las características de Punta Arenas, sabemos de la cancha, sabemos de todos los actores que juegan ahí, pero ya nosotros vamos a mentalizarnos y enfocarnos en una idea.